muy buenas bandoleras y bienvenidos a dragon ball z kagaroth vamos a seguir justamente por donde lo dejemos en el capítulo anterior ya vimos como se recuperaba a goku en la máquina de recuperación que tenía vegeta y vamos a hacer unas misiones secundarias, vamos a ver los niveles primero a lo mejor podemos mejorar algo vale pues no vamos a ver y 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 en contra a la ciudad de prisa pero que sí ¡Suscríbete al canal! 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 muy buen hombre como muy bien poder contarla muchas gracias y compensa ahora va a transformarse dijo ¡Hm! ¡Hm! ¡Hm!, ¡Hm! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! vamos a ver que tenemos por aquí y aquí tenemos otra nave de esta vamos a destruirla pero ya no se me da la misión principal No, 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 no Es que es muy cerca, pero ya está... Así es... ¿Y si? ¿Vegeta? ¿De acuerdo? Si, si... ¿Puedes volver a volver a la vez? ¿Vegeta está llegando? ¿Dónde está? ¿Cómo ves? No, ¿cómo es? No, no sebió que tú. Si se recuerda, lo que se creen en el corazón, pues brasileña la cantidad de tiempo. ¡Sí! Si crees que no creen nada. Si Ahí está ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué el río se desapareció? ¿Dragón Ballas no hay? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿So, eso es... ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡F... ¡Freeza! ¿Podrías hacerlo? ¿Cómo la vida de mi frío no es muy fácil? ¿No puede ser el sueño de la serie de ingresos? No hay respuesta de ginyu特選隊. ¿Aquí se los mataron? No sé cómo lo hicieron. Pero... ...es un poco... ...es un poco... ...y si... ...es un poco... ...drago y se puede ser un poco... ...es un poco... ...es un poco... ¿De verdad? ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 estoy a romper también la nave esa ya que no ¡Gracias! ¡Aquí está ahí! ¡Fleiza está en el poder! ¿Qué es lo que está pasando, Begeita? ¿Puedo ir a protegerme? ¿Por qué él? ¿Qué? Él... ...es un poco más alto. ¡Vamos a volver a la vida! ¡Taiyóu-ken! ¡Ve... 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 ¡Vegeta! 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 ¡Vegeta de alżenia justo como así! ¡Vegeta! ¡H Price! ¡H-Portre! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Vegeta, ¿70? ¡Vegeta y ¡ me puso meanings respeito! ¿Por qué se quedó con ese namex? ¿Por qué se quedó con esa fuerza del namex? ¿Por qué se quedó con esa fuerza de la namex? ¿Por qué se quedó con esa fuerza de la namex? ¡No sabía que no sabía! Si lo conocía, me ayudaba a volver a volver a la vida. ¡Porque me hacía miedo, Dende! Gracias. ¡Gracias! Dende... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ¡estás bien! ¡Suscríbete al canal de Frieza y el coño! No... ¡Estás bien! No... ¡estás bien! ¿Qué hacía antes? ¡Maldita la vida! Pero, con el que se puede ser posible ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Bien, vamos a dar un descanso. No hay ningún descanso. Este Freeza tiene un descanso de descanso. El descanso de descanso es un descanso de descanso. ¿Lo entiendes? ¿Qué? ¡¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! Ya hemos llegado a dos. ¡Terminamos! ¡Te acertes, cremoso! ¡El descanso de descanso! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás en esta Workاح! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy de asign! ¡Estoy de asign! ¡No! ¡No te juro! ¡No te juro! ¡No te juro! ¡No te juro! ¿Eh? ¡Fuu! ¡Ajumai! ¿Vamos a seguir el segundo turno? ¡Va, ¡Bakemonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!